Entonces para mí los dos compositores más emblemáticos musicalmente hablando por ejemplo es Churras Gas, creo que es el genio más grande y más diverso y más rico musicalmente hablando que ha dado el Istmo de Tehuantepec. Y el otro para mí es Eustaquio Jiménez Quirón, que fue el que tuvo como la misión de plasmar en la composición poética de la música nuestra lengua que es el zapoteo. La tradición que no hemos de olvidar, hasta hoy en día una fiesta nupcial, pariente de amor al mar y nupcial. Yo vengo de una familia muy tradicional que no ven la música para una mujer o en el canto como el terreno idóneo donde desenvolverse con seguridad en la vida. Hay muchos mitos en torno a la vida de los músicos, especialmente de las mujeres. Mi papá era militar, era marino, él falleció hace algunos años. Tuve la oportunidad de que cuando empecé mi carrera ya de manera profesional fue una de las presencias y de las compañías más importantes. Y también ha sido mi influencia inicial más importante, sobre todo en el gusto musical, por la música tradicional y por la música popular mexicana y la turística. Tengo un regalo muy grande de la vida que es mi esposo, que también es músico, de hecho él es mi director musical. Tenemos un proyecto en conjunto que es una banda tradicional de alientos del Istmo de Tehuantepec. La banda se llama La Ismeña y mi marido, José Abraham Osorio Robles, es el director musical, es mi director musical de los formatos. . Mi gente, mi pueblo, mi tierra, mis familias, mis amigos. La versión del chapoteco, el maestro Enrique Huarquino López.